San María Salgado, muchas gracias por lo que estás haciendo por mí, te lo agradezco de corazón, no era por ti, primeramente Dios y tú, no tendría yo ya esto que estoy viendo ya un poquito mejor, y yo pido a Dios por ti y tú vas a pedir a Dios por mí, y muchas gracias. Gracias.